Un estudio realizado por el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas reveló que las nuevas tecnologías se han constituido en medios de control de la pareja que ejerce violencia contra la mujer. El análisis estadístico arrojó que el 6.8% de las mujeres encuestadas de una muestra de 748 manifestó que les habían intervenido el celular. Pero sobre todo construir una mentalidad generando el respeto hacia la mujer, hacia la relación. Porque si la mentalidad sigue nutriéndose de contenido de dominación, contenido de marginación, contenido de inequidad, pues evidentemente cualquier cosa va a pasar, llámese tecnología o no tecnología. Mientras más sea la mentalidad abusiva de la persona, pues más peligrosos pueden ser esos instrumentos y por eso también lo intervenimos. Según las últimas estadísticas, de enero a junio, 38 mujeres han sido asesinadas.